Hola, 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 aquí Verónica Rubio y hoy te quiero presentar lo que para mí sería un viernes divertido, una dinámica divertida a través del internet con la familia virtual de Huazanga, con mi querido equipo de Boricua, Huazanga Boricua y con mis queridos amigos de Italia que la pasamos siempre súper bien en los navegados y eso es lo que te quiero enseñar ahora, así que mira esto, mira esto. ¡Gracias!